Soy Laura Brandt, tengo 20 años, estudio contaduría pública, me gusta nadar, me gusta leer. Yo soy Silvio Rodolfo Tolosa Hernández, tengo 19 años, estudio ingeniería civil en la Universidad Libre, seccional Pereira. A Pereira me ha parecido una ciudad muy buena para estudiar, porque es muy tranquila. En la parte que está ubicada la universidad es tranquilo, el ambiente, las personas. Y es una ciudad en la que es muchísimo más fácil hacer como amigos, compañeros y tener compañeros de estudio. Buscar buenos compañeros de estudio es muchísimo más fácil. La Libre es una institución que en Pereira se acerca ya a los 50 años de existencia. Forma parte de una universidad que dentro de 6 años estará celebrando sus 100 años. Lo que más me gusta de la universidad es que ellos lo ayudan a uno. Yo creo que en la universidad uno puede encontrar un apoyo cuando uno tiene un problema. Y en especial a las personas que son de más lejos, como en mi caso que soy de Nariño, que quedo un poco lejos de acá. La universidad tiene un programa de permanencia con calidad. A ese programa yo llegué a través de una amiga mía que estudiaba ingeniería civil. Entonces, cuando yo llegué, yo estaba en una época en la que me sentía muy descontrolada. Es muy importante el programa para los estudiantes porque con ello podemos hacer un acompañamiento de orientación, como lo había dicho, a nivel académico, administrativo y económico. Yo llegué al PPC por medio del profesor, mi entrenador del equipo de acá de la universidad, porque estaba teniendo problemas en cuanto a lo académico con la universidad como tal. En general, los estudiantes tratamos como de acercarnos a ellos, a ver cómo es su vida y que le podamos aportar un poco desde la universidad. Y que él pudiera seguir dentro de la universidad y pudiera tener un mejor desempeño en lo deportivo y en lo académico. Nuestra misión es hacer que el estudiante no abandone la universidad. Que la carrera sea cursada, ojalá como está diseñada en cinco años, pero si se va a demorar un poco más, igual que la termine. Y que su experiencia en la universidad sea lo más agradable posible y prestamos al estudiante el acompañamiento en el área en la que identifiquemos que necesita ser fortalecido. A pesar de que uno dice, no, yo no voy a ir a donde la psicóloga a contarle y para qué le voy a contar, ella qué va a hacer. Realmente son una muy buena ayuda porque por lo menos uno se desahoga. Y te llevan de la mano hasta que tú decides cambiar esa mentalidad y terminar tu carrera porque ese es el objetivo, ¿no? Yo siempre les he dicho a los estudiantes que un profesional puede ser el que más conocimientos tenga en el área específica, pero que si paralelamente no se ha preocupado por enriquecer su espíritu con esos principios y con esos valores que le van a permitir posteriormente ejercer su profesión con honestidad, muy seguramente no va a tener tanto éxito como el que sí se ha preocupado por enriquecerse espiritualmente. Universidad Libre. Una filosofía social hecha universidad.